El asado argentino significa muchas cosas. Familia, amigos y un momento para comer una de las mejores carnes del mundo. El asado es parte de la cultura y para un argentino no hay nada mejor que comer todos los domingos un buen asado en familia. Eso es lo que les voy a mostrar hoy. La carne argentina es excelente y es famosa en todo el mundo. Desde el principio, Argentina siempre ha sido un país en donde el campo y los animales tienen mucha importancia. Hay muchísimos campos y por eso hay muchísima carne de vaca, de cerdo, de oveja y gallina. Argentina es el cuarto país con más consumo de carne por persona. Consumimos 110 kilos de carne por persona por año. Es el equivalente a 240 libras. Además de ser excelente, la carne es relativamente barata en Argentina, en comparación con otros países. Es común comer carne casi todos los días, no solamente en el asado. También se usa para empanadas o para cocinar al horno, por ejemplo. La carne más común es la de vaca, pero el cerdo y el pollo también son muy populares. Un buen asado empieza con un buen fuego, madera seca y papel de diario. Con una pequeña montaña de esto, hay que empezar el fuego con un fósforo o encendedor. La madera se quema y ahora tenemos brasas, pedazos de madera quemada. Con el fuego se calienta la parrilla y así se limpia. Cuando la parrilla está caliente, hay que agregar la carne. Primero agregamos el lomo, que es un corte de carne de vaca muy exquisito. Un poco de sal y agregamos el pollo. Hoy tenemos entraña, chorizo, chinchulín y riñón. Las verduras son fundamentales. Hoy vamos a usar papa, repollo, tomates y muchas otras verduras. Algunas se cocinan en la parrilla y otras las comemos en ensaladas. Las papas van a la parrilla y necesitan un poco de aceite. Tienen que cocinarse durante mucho tiempo, así que podemos cortar tomates mientras esperamos. O mejor aún, tomar unos mates. Es importante que la comida no esté demasiado cerca de las brasas. Para eso, esta parrilla puede subir o bajar. Además de las papas y el morrón, ya agregamos zapallitos y cebollas. Es importante cortar las partes que no queremos de la carne, como la grasa. Los cortes de carne más finos hay que agregarlos un poco más tarde, porque se cocinan muy rápido y pueden quemarse. Así ya tenemos chinchulín, el chorizo y la entraña en la parrilla. Cuidado con el fuego, no se puede apagar y hay que mirarlo de vez en cuando. Con los zapallos es igual que con las papas. Hay que cortarlos y agregarles un poco de aceite. Los agregamos a la parrilla y damos vuelta a las papas y las otras verduras. Esto se ve delicioso y creo que ella también quiere un poco de asado. Para acompañar la comida de la parrilla hay que hacer algunas ensaladas. Una de repollo morado y otra de rúcula y tomate. Además de las ensaladas, no hay mucho más para hacer. Controlar el fuego, dar vuelta a la carne y las verduras y esperar tomando un buen vino. Los vinos argentinos son muy buenos. Ya les conté sobre esto en otro video del canal. Antes del asado es común comer proboleta, un queso que se come caliente y con pan. Lo primero en comer de la parrilla siempre es el chorizo. Esto ya casi está listo. Primero sacamos de la parrilla las verduras asadas. Después viene la carne, que hay que cortarla y pasarla al resto de las personas. Es importante no sacar toda la carne junta para que se mantenga caliente en la parrilla. Y para ir comiendo de a uno los diferentes cortes. El vino es el mejor compañero para todo asado. Ahora solo queda disfrutar. Casi me olvido, si hay algún vegetariano, siempre se puede comer hamburguesas sin carne. Para terminar un asado perfecto, una torta de postre es la mejor opción. Esta tiene chocolate y dulce de leche. Nada mejor que una torta y un café para terminar este asado de domingo en familia. Una comida exquisita y perfecta para terminar el fin de semana.